no ok buenos días nuevamente mi nombre es rubén valera consultor de nómina de la empresa galak software actualmente nosotros somos seis consultores y tres del sistema administrativo y tres del área de nómina también contamos con aliados del negocio en el interior del país si tenemos algún cliente que necesita un requerimiento y esté fuera de aquí desde cerca de la gran caracas que esté fuera de aquí de la gran caracas le podemos contactar el aliado para que lo pueda apoyar así el tema que le voy a dictar es carga de préstamo al valor del cambio si esta charla está monitoreada por el departamento de consultoría la estaremos dictando a pesar de que de que la charla estaba para ser pautada a las nueve de la mañana estamos iniciando un poco a las nueve y media debido a que estábamos esperando un poco una mayor participación sí ok comenzamos entonces pues sigo con aquí con la presentación ok me confirma por el char por favor si me escuchan claramente nuevamente por favor señor jorman señor albis señora albanis señor ariana todo muy bien todo excelente ok la señora jenny me indica que está bien ok comenzamos entonces sigo con la presentación ok vamos a ver aquí la pantallita y vamos a comenzar ok como le había indicado anteriormente cuando el tema de hoy es uso del módulo de préstamo con el valor del cambio entendiendo que bueno existen clientes que tienen la particularidad de cargar los préstamos netamente en dólares y cuando calculan la nómina quiera que la que exista la conversión por ejemplo ustedes pueden se van a poder cargar un préstamo ejemplo 100 dólares cuota de 2 dólares cuando vayan a calcular la nómina el sistema le va a pedir una para una una pantalla a qué tasa la van a calcular si es un tema bastante sencillo bastante corto a pesar de que es corto es súper importante si ya que existen clientes que por desconocimiento de este proceso están cargando los préstamos prácticamente manual todas las cuotas manuales y lo que se quiere es que el cliente utilice el producto de una manera más más sobresaliente y eficiente en el sentido de que de que utilicen en los módulos de forma correcta para que lo beneficie y tengan su sistema más automatizado ok vamos a refrescar un poco las instrucciones de la charla vamos a mantener los micrófonos apagados cual cualquier consulta que ustedes se les presente me lo pueden escribir por el chat si sol facilitador en este caso mi persona tendrá encendido el micrófono realizar la confirmación del por medio del chat de la efectiva lectura audio y visualización de pantalla es lo que hemos estado haciendo hasta ahora cada vez que yo le consulte si me escuchan claramente si ven si ven la pantalla muy claro me pueden confirmar a través del chat al final la aplicación de cada sección para realizar todas las consultas por el chat cuando yo vaya culminando cada punto ustedes me escriben por el chat y me van consultando cual cualquier sitio cualquier interrogante que se le presente al finalizar la charla por favor enviar los datos de contacto así como el nombre de la empresa para hacerle llegar el material diáctico si es importante recargar que bueno necesitamos sus datos de contacto para así enviarle el certificado si ya que esta charla está netamente está se está grabando y la intención es enviarle la grabación y con su certificado es un certificado esto es totalmente gratuito por eso cuando ustedes vean para lograr leer las redes sociales que se van a dictar charlas directamente de gala el al asistir a la charla de ustedes pueden asistir netamente totalmente gratis y le enviamos el certificado para el día miércoles de esta semana tenemos el tema charla virtual de sistema administrativo mejora de la nueva versión 21.5 sería interesante que para el día miércoles también asista lo que lo que tienen el sistema administrativo sí ok continuamos entonces con los puntos a tratar los pasos a realizar tenemos un primer paso que es verificar que esté activa la opción mostrará saldo de préstamos en los parámetros generales tenemos el segundo paso que es creación del concepto préstamo al valor del cambio tenemos el tercer paso que es carga de préstamos individuales en el módulo para la nómina ordinaria y tenemos un último punto que es calcular la nómina ordinaria entendiendo que lo primero que se hace es verificamos la opción de los parámetros generales creamos el concepto cargamos el préstamo de forma individual y luego calculamos la nómina ordinaria como lo había indicado anteriormente en un proceso bastante sencillo pero como también súper importante e interesante si ok a generar informe y recibos desde el módulo de préstamos y opciones del módulo de préstamos cargar de préstamos por importación y listo comenzamos con el primer punto antes de comenzar con el primer punto por favor me confirma si todo perfecto por el chat si ven la pantalla claramente si me escuchan claramente si se presenta una situación en el sentido de que no logran ver la pantalla o no me escucha muy bien me pueden escribir a la señora llana me indica que todo perfecto la señora gliceria que todo perfecto la señora jenny que perfecto el señor jorma que perfecto que vamos muy bien hasta ahora existen ocho personas conectadas sí antes de comenzar bueno me gustaría indicarle que bueno actualmente se encuentra en la página de galak si la versión de nómina 20 30.3 perdón se encuentra en la página de la versión 30.3 si es interesante bueno que los clientes en este momento bueno mantengamos nuestro sistema actualizado entendiendo que cada vez que sale una versión son funcionalidades que y mejoras que nosotros estamos activitamos incluyendo en nuestro producto si son mejoras que son publicadas por a través de las de nuestras redes sociales no pueden seguir por instagram arroba arroba galak software y también nos pueden seguir por por twitter si ok entonces comenzamos con el primer punto que es verificar que esté activa la opción mostrar el saldo del préstamo como hacemos para activar esta opción si no debemos dirigir al menú parámetros parámetros de generales y seleccionamos la opción modificar se va a poder observar la siguiente pantalla de los parámetros generales cuando nombramos esta está este módulo que es parámetros de generales este parámetro es en forma general de todas las compañía general de todas las compañías por eso es parámetro general va a afectar todas nuestras compañías y todos los tipos de nóminas y importante parámetros generales me va a afectar toda la base de datos del sistema cuando nosotros seleccionamos este módulo de parámetros generales cuando seleccionamos este módulo vamos a lograr observar esta sesión que me indica recibos e informes si esta opción como pueden observar recibos e informes y en esta en esta sesión existe este parámetro que es súper interesante que lo tilden que es mostrar saldo préstamo en el recibo de pago y lo tilda si al momento de usted el tildarlo eso es este parámetro les va a permitir poder visualizar lo que adeuda el trabajador al momento de que se le genere su recibo de pago si por ejemplo tranquilamente ustedes pueden cargar un préstamo de 20 dólares cuotas de 5 dólares quincenal si podría ser y en esa primera cuota el recibo se va a observar el descuento de los 5 dólares y de una vez lo que adeuda el trabajador en el recibo en este escenario que les presenté serían 15 dólares si si yo lo destildo si yo lo dejo destildado este parámetro que es lo que van a poder observar en el recibo de pago solo van a observar la cuota que se le está restando al trabajador del préstamo si solo la cuota lo que adeuda no lo van a observar porque el parámetro está inactivo si lo ideal considero que deberíamos de tildarlo si para así mantener un control y mantener al al empleado informado de cuáles cuáles son esas cuotas que le han descontado si ok ok ya con esto digamos que comenzamos con este primer punto un primer punto bastante sencillo ya lo que ya que lo que debemos hacer es entrar de menú parámetros generales seleccionamos el módulo de parámetros y seleccionamos modificar si modificar ubicamos la sesión de recibo de informe y tildamos mostrar saldo préstamos en recibo de pago lo dejamos destildado si ok hasta ahora me indica por favor si me escuchan claramente si el primer punto fue fue claro si me expliqué muy bien si tienen duda referente a este parámetro o si tienen alguna consulta la señora rena me indica que todo claro perfecto 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 si no ya no me indica que todo bien si ok continuamos con el siguiente punto ok tengo tenemos una consulta de la señora gliseria me indica este parámetro es generar para todos los trabajadores sí señores sexy señores gliseria efectivamente si este parámetro le va a afectar todas las compañías y todos los tipos de nóminas que se encuentran en la data sí entendido sea la gliseria ok muy bien continuamos con el siguiente punto ok el siguiente punto es cómo crear el préstamo la creación del préstamo con el valor del cambio lo que debemos hacer es dirigir un menú definición de concepto en este módulo de definición de concepto nosotros vamos a encontrar todos los conceptos que nosotros utilizamos en el sistema sí debido a que el sistema de forma predeterminada tiene el concepto de préstamo pero netamente en bolívar que es el 10 que es el 20 30 en este en este caso en este escenario que estamos explicándole a los participantes es la creación del concepto con el valor del cambio sí por eso lo que necesitamos es crear lo necesitamos crearlo para poder utilizarlo sólo que el concepto al momento de crearlo es el es el concepto que van a utilizar para las nóminas siguientes para tabla todas para las todas las para todas las nóminas no es necesario crear un concepto de préstamo si todas las todas cada cada vez que ustedes calculan la nómina no ustedes crean el concepto y ya ese va a ser el código de concepto que ustedes van a utilizar para cargar los préstamos si la creación es bastante sencilla aquí tenemos la chuletica si como pueden observar entramos en el módulo definición del concepto insertar si asignamos un código de concepto el código de forma predeterminada que trae la aplicación es el 20 30 si que vamos a hacer nosotros vamos a crear el 20 31 y luego establecemos la descripción del concepto en este caso préstamos en divisa va a ser una fórmula avanzada entendiendo que existen las fórmulas básicas y las fórmulas avanzadas las fórmulas básicas son aquellas que son en base a monto y las fórmulas avanzadas son aquellas que tienen un cálculo matemático o funciones por ejemplo una fórmula avanzada podría ser de una hora extra que yo tenga el valor de la hora y lo voy a multiplicar por la cantidad de días eso podría ser una fórmula avanzada una fórmula básica podría ser que yo la elabore en base a monto que yo cuando lo cuando lo cargue en la aplicación y yo cargue directamente el monto a pagar ejemplo 20 bolívares y yo cuando calcule mi nómina va a aparecer los 20 bolívares fórmula avanzada es cuando yo cargo una hora extra y coloco uno y el sistema que va a hacer va a ser un cálculo matemático va a ser uno va a ser uno y lo va a multiplicar por el valor del día lo va a dividir entre la jornada del trabajador y va a multiplicar va a ser una conversión matemática va a ser un cálculo matemático para establecer ese concepto si en este caso por eso es una fórmula avanzada ya que vamos a necesitar dos funciones que es valor del cambio por monto a deducir ok entendiendo que es una fórmula avanzada seguimos al siguiente punto que es aplican en préstamo va a ser así fórmula avanzada y va a ser aplican en préstamo luego va a ser tipo deducción y la moneda va a ser usd esto es importante si nosotros no seleccionamos la moneda usd y estamos utilizando esta función que es valor del cambio el sistema no le va a dejar avanzar si por eso es importante estos 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 parámetros establecidos de esta forma asignan código del trabajador código del concepto perdón nombre del concepto fórmula avanzada si tipo deducción aplican en préstamos en préstamos moneda usd si luego viene la sesión de este concepto aplica o se emplea en el cálculo de y emplea para salario normal para FAO para utilidades para impuestos a la renta para vacaciones INSE y préstamo si yo deseo que este concepto emplee para estas para estos procesos yo lo puedo yo lo puedo tildar pero para este caso no va a afectar en ninguno de estos procesos si luego de hacer este luego de 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 pasar a esta sesión seguimos con la creación de la fórmula si que es esta valor del cambio por monto a deducir valor del cambio es la función que nosotros necesitamos es la que va a a a permitir usar el el monto para la conversión en en bolívares si ejemplo valor de cambio es cuando yo establezco la tasa que son 5 bolívares 4.5 lo que la tasa que nosotros eh utilicemos si la tasa el cliente lo lo inserta si si ustedes calculan la nómina y para ustedes la tasa es 6 bolívares lo pueden colocar si es 5 bolívares lo pueden colocar 4.5 lo pueden colocar necesitamos solo lo que va a hacer es solicitarle ese valor para que continúe el proceso si no incluimos la tasa al momento de calcular el sistema el sistema no lo va a dejar avanzar bueno en este momento lo voy a escribir por aquí por el chat lo voy a escribir por el chat la fórmula para que la tengan a la mano si que es valor valor del cambio del cambio por monto a deducir por monto a deducir si ok en este momento le estoy enviando la fórmula para que la tengan por ahí a la mano la tienen por ahí a la mano y si este concepto no lo tienen creado en el sistema lo pueden hacer tranquilamente con esta con este intuicional de charla virtual si o esta esta pequeña inducción que le estoy indicando ok hasta ahora me indican que si tienen duda referente a la creación del concepto perfecto ok ok continuamos con el siguiente punto ok el siguiente punto es la carga del préstamo la carga del préstamo es bastante sencilla un módulo que nosotros lo podemos visualizar al momento de ingresar en el sistema entendiendo que cuando nosotros ingresamos en el sistema tenemos distintos módulos que es menú G compañía tipo de nómina trabajador definición del concepto módulo de préstamo insertamos en este módulo de préstamo y seleccionamos la opción insertar si la mayoría de todos estos módulos me traen cuatro operaciones básicas los cuales son consultar insertar modificar y eliminar seleccionamos la opción insertar ¿sí? y me indica se debe elegir la razón por la cual se otorga el préstamo si es a título personal a cuenta de prestaciones o a caja de ahorro ¿sí? el escenario que estamos que estamos explicando en este momento es a título personal es el escenario comúnmente comúnmente los clientes están utilizando ¿sí? al job seleccionar insertar me va a arrojar la siguiente pantalla una pantalla bastante sencilla bastante amigable ya que lo que deseamos elaborar es la carga de la información por eso necesitamos seleccionar el código del trabajador seleccionamos el código del trabajador en ese caso tenemos al señor Gamboa Ángel ¿sí? seleccionamos el código del concepto debido a que nosotros creamos el concepto 20-3-1 bueno y es el que está referenciado con el valor del cambio lo seleccionamos colocamos que el tipo de préstamo es de uso es un tipo de préstamo personal fecha de entrega tenemos un préstamo que lo estamos registrando un 1 de julio la descripción la descripción nosotros lo podemos colocar valor pues por ejemplo préstamo por valor del cambio por la de préstamo para ayuda de vivienda préstamo para pago de estudio esto nosotros lo vamos a necesitar ¿sí? al momento de nosotros registrar todos estos estos campos el sistema le va a a traer un informe un informe el cual se lo puede entregar el trabajador ¿sí? luego de nosotros establecer la descripción colocamos el monto otorgado del préstamo en este caso son 50 dólares y colocamos monto a deducir 2 solo será amortizado por las cantidades que no puedan exceder la tercera parte de la ordenación entendiendo que según ley nosotros tenemos un tope mínimo en deducción que le podemos deducir al trabajador que es un 33.33% ¿sí? importante ese pequeño según el artículo 154 nosotros no podemos exceder ese porcentaje importante que lo que lo tomen en cuenta el préstamo yo lo puedo cargar en una en una nómina originaria o en una nómina especial ¿sí? sabes que nosotros por por este módulo otras nóminas podemos crear nóminas especiales para cancelar bonificaciones bonificaciones bonos en dólares bonos en dólares al cambio cualquier primer que ustedes cancelen ustedes tranquilamente pueden cargar el préstamo lo pueden cargar como ordinario ¿sí? y al momento de calcular esa nómina especial modifican el préstamo y le indican al préstamo que se genere por la especial ¿sí? para que en la nómina especial puedan seguir descontando el préstamo ¿sí? es una alternativa que le estoy indicando que al momento de que tranquilamente ustedes pueden cargar el préstamo como ordinario pero tienen una una nómina especial que van a pagar un bono bono bastante alto entonces ustedes pueden modificar aquí el préstamo que se genere la nómina especial para seguir deduciendo al trabajador ¿sí? tipo especial bueno, ahí tenemos utilidades tica alimentación o otra especial ¿no? si ustedes pagan las utilidades por nómina especial también lo pueden hacer al momento de cargar el préstamo y lo desean descontar en las utilidades tienen que modificarlo en esta en este proceso aquí la nómina aplica en van a colocar especial y le dicen utilidad en caso de utilizar el préstamo especial la del pago de las utilidades ¿sí? ok y luego la siguiente sesión me indica que se descuentan en ambos periodos de pagos primer periodo de pago o segundo periodo de pago ¿sí? entendiendo que el primer periodo de pago es el la primera nómina que ustedes van a utilizar del primero al quince por ejemplo el segundo periodo de pago es la de 16 al 30 y en ambos que se descuenten en la primera quincena y en la segunda quincena ¿sí? para las nóminas semanales para los clientes que tienen nóminas semanales y ustedes seleccionan aquí se descuentan en se les va a desplegar cuatro opciones primera semana segunda semana tercera semana y cuarta semana el proceso es igual lo que tiene que hacer es seleccionar o toda la semana ahí ustedes ustedes deciden esa parte ¿sí? y luego me indica que cuando va a ser la primera deducción tranquilamente ustedes pueden indicarle primero por ejemplo aquí tenemos este escenario que estamos cargando un préstamo fecha de entrega primero de julio y lo voy a descontar a partir del primero de julio tranquilamente ustedes pueden cargarlos y decirle y indicarle al sistema que la primera deducción sea en primero de agosto por ejemplo o en septiembre o en diciembre ustedes pueden seleccionar aquí cuando será la primera cuota descontar ¿sí? ok hasta ahora me indican por favor señora albanis señora ariana arlis gliceria jenny jorman todo bien todo excelente me comentan todo se entendió claramente señor me diga que todo bien gliceria me indicó que perfecto albanis me indicó que perfecto muy bien vamos bien entonces ¿sí? tenemos preparado por ustedes esta presentación en powerpoint ¿sí? luego de terminar esta presentación de powerpoint vamos a la parte práctica ¿sí? vamos a entrar directamente en el sistema y hacemos una carga de préstamo para que ustedes lo puedan observar ok continuamos con el siguiente punto ¿sí? el siguiente punto ya es calcular la nómina ordinaria ¿sí? ¿qué hacemos nosotros? entramos al módulo de nómina calcular ¿sí? el sistema le va a le va a a desplegar esta esta pantalla que me indica no se encontró el valor de la tasa del día de hoy por favor ingresarla ¿sí? ¿qué quiere decir? que nosotros debemos establecer la tasa aquí nosotros vamos a decidir si la vamos a el préstamo si lo vamos a descontar con tasa 4.5 con tasa 5 con tasa 6 para que el sistema haga su proceso de conversión y deducción del préstamo seleccionamos la tasa y seleccionamos grabar al seleccionar grabar el sistema le va a arrojar su la ventanita de cálculo de nómina muchos de ustedes han han observado esta pantalla en donde esta pantalla siempre siempre yo le les comento al cliente y les explico siempre es importante leer las pantallas por ejemplo aquí me dice datos para el cálculo identificación de la nómina primera de julio fecha inicial primero de julio del 2021 fecha final 15 de julio del 2021 fecha de pago 15 de julio 2021 siempre leer las pantallas número de lunes 2 número de días hábiles 10 y seleccionamos grabar el sistema va a realizar su 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 cálculo automáticamente sí y luego que calcula luego de realizar este cálculo de nómina tranquilamente se puede ver el informe del módulo de préstamo creo que tengo una pregunta de albanis si albanis me indica estoy realizando el proceso igual y para poder estoy realizando el proceso igual y para poner la tasa como salió allí a mí no me sale sí albanis una pregunta y la fórmula que colocaste es la indicada que yo te envié por correo por por chat dice valor del cambio por monto a deducir tienes que colocar la fórmula tal cual sí ok hay que debemos de verificar albanio viste pero si por ejemplo si tu tipo de si la nómina que tú llevas en este momento es con salario referencial en divisas y calculaste una nómina y ya él te solicitó el valor de tasa si tú lo insertaste hoy y luego creaste el préstamo y estás calculándolo la nómina no te va a pedir la tasa sí lo que vamos a realizar albanis vamos a continuar con la con la con la presentación sí y cuando termine la charla hacemos una conexión remote y yo te ayudo y hacemos eso de todas maneras yo a todos les voy a dejar mi mi número de contacto si necesitan si necesitan cualquier apoyo cualquier requerimiento yo los ayudo sí tal vez estás utilizando el el concepto de préstamo que es en base a monto o por ahí algo por ahí debe haber pero tranquila eso eso lo resolvemos ok continúo ok albanis quedamos así entonces continúo luego de calcular la nómina podemos conocer un poco aquí los informes por ejemplo tenemos esta opción el módulo de préstamo que me dice solventar inconsistencia de préstamo me dice me dice tenemos este informe que se llama informe de préstamo que me dice muestra los saldos y estatus de todos los préstamos cargados en el módulo ¿sí? tranquilamente en este en este informe ustedes van a poder observar todos los préstamos que están cargados en el sistema ¿sí? va a estar identificado por código de trabajador nombre monto de préstamo y lo que se le ha descontado ¿sí? pueden generar los recibos de préstamo por trabajador muestra los saldos de manera individual por departamento y por concepto también detalla los pagos realizados ¿sí? aquí como podemos observar seleccionamos al trabajador si lo que se le sigue si quiero todos los trabajadores si quiero los trabajadores por departamento por concepto y aquí podemos observar el el concepto el el informe del préstamo como pueden observar entramos en en préstamos informe ¿sí? importante entramos en préstamo informe recibo de pago seleccionamos al trabajador y le damos ejecutar y va a estar nombre de trabajador cédula código departamento monto mensual va a decir yo nombre de apellido del trabajador titular de la cédula de entidad por medio de la presente he recibido de la empresa antecitada un préstamo por la cantidad de 15 millones de bolívares en este caso dicho préstamo se registrará como préstamo personal y dice la fecha de que se le que se le indica el préstamo ¿sí? tenemos aquí esta función que es informe de inconsistencia de préstamo muestra la información de los préstamos que prestan inconsistencia en saldo en contraste con los préstamos que hemos efectuado ok y luego tenemos aquí otros módulos que es solventar los inconsistencia de los préstamos permite corregir los saldos cerrados y el estatus de los préstamos en función a la información histórica esta opción nosotros la utilizamos cuando existe cuando el cliente elabore elabora procesos que si por ejemplo retirar nómina al histórico calcular nómina la retrocede calcular la misma otra vez la reversa ahí se puede puede ocurrir que se presente inconsistencia con los préstamos por eso cuando el cliente realiza estos procesos y tenga préstamos cargados es importante solventar inconsistencia de los préstamos le dan esta opción para que el sistema haga su corrección ¿sí? ok tenemos la siguiente opción que es cancelar el préstamo esta acción cambia el estatuto del préstamo deteniendo de forma definitiva el descuento por ejemplo cargamos un préstamo y el trabajador tiene un un saldo de deuda de 40 bolívares y el y el trabajador solicita que que se le cancela el préstamo porque él va a entregarle un cheque un ejemplo entonces que debemos hacer nosotros ya cancelar el préstamo se cancela el préstamo y ya el sistema lo va a colocar como que él ya eh está netamente cancelado y no se le va a descontar más adelante ¿sí? tenemos esta opción que bueno que es suspender el préstamo permite inactivar los descuentos de las cuotas por un laxo de tiempo determinado ¿sí? tranquilamente si existe un un empleado que usted que se le da un préstamo y al empleado se le presenta una situación familiar y solicita a departamento de recursos humanos o ustedes le pueden indicar mire estos dos meses no te voy a descontar el préstamo para que solventes un poco tu situación y más adelante activamos el préstamo entonces en este caso en este escenario pueden pueden utilizar esta opción ¿sí? y luego reactivar el préstamo esta opción activamos la aplicación de los descuentos de aquellos préstamos que se hubieran suspendido ¿sí? cuando yo lo suspendo quedan suspendidos y cuando yo deseo activarlo le doy por aquí reactivar el préstamo aquí lo reactivamos para que se le continúe para que se continúe el el descuento ok luego tenemos aquí esta opción que es abono especial esta opción permite registrar amortizaciones a préstamos realizados por fuera del sistema de nombre ¿sí? ejemplo un abono especial podría ser tengo un préstamo de 100 dólares eh bien trabajador yo le cancelo una bonificación extraordinaria de 50 dólares él me indica que va a abonar 20 dólares tranquilamente pueden recibir los 20 dólares lo pasan por administración para que llegue su control y en el sistema le hacen un abono especial para que esa deducción esté reflejada ya en este en en el control del préstamo del trabajador por aquí por el sistema ¿sí? y luego tenemos la opción de importación de los préstamos ¿sí? aquí vamos a detenernos un segundito por si tenemos alguna pregunta ok la señora gliseria me tiene una consulta si el trabajador antes de cancelar el primer préstamo solicita uno nuevo que hacer señora gliseria eh el sistema le permite cargar dos préstamos a la vez ¿sí? él lo único que va a hacer es como que le ha dado una alerta por ejemplo yo cargo un préstamo a Rubén Valera le voy a cargar un préstamo de 20 dólares lo cargo coloco su costa tranquilamente como yo se lo había explicado y la próxima semana me solicita otro préstamo y yo eh se lo puedo dar tranquilamente pues ¿qué hago yo? ingreso en el préstamo ingreso en el módulo de préstamo le cargo otro préstamo y el sistema lo que va a hacer es le va a dar un mensaje que va a indicar el señor Rubén Valera tiene un préstamo registrado en fecha en fecha tal 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 te dice la fecha ¿sí? y entonces uno le da aceptar y te va a dejar avanzar el préstamo avanzar ese segundo registro del préstamo ¿sí? entendido señora gliseria ok y luego tenemos la opción de importación de préstamo ¿sí? esta parte de esta opción de importación de préstamo la pueden utilizar aquellas empresas que tienen más de eh 200 trabajadores 150 trabajadores por ejemplo que 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 la modalidad de préstamo la la manejan de forma masiva pues por ejemplo que tenemos tenemos que cargar en el sistema 20 préstamos entonces pueden hacerlo por importación de trabajador ¿sí? utilicen esta opción por importación por importación lo cargan y hacen la la carga de información de forma masiva mucho más rápido lo que deben hacer a seleccionar aquí la opción importación de préstamo le van a poder observar esa pantalla que ven que ven en la presentación aplican en aplican en ordinaria de igual forma puedo cargarlo en una especial en utilidades otra especial de igual forma cuando lo cargué periodo en la aplicación primer periodo de pago primera deducción la selecciono ¿sí? puede ser primera de agosto primera de septiembre ustedes deciden esta parte cuando va a ser la primera deducción prácticamente es totalmente igual a la función de a la opción de insertar préstamos la única diferencia es que van a adjuntar el el archivo txt ¿sí? el archivo txt es bastante sencillo se divide de la siguiente manera aquí tenemos código código de empresa código de tipo de nómina código de trabajador fecha de registro número de concepto ¿sí? monto de préstamo monto a deducir que son las cuotas y la y la descripción personal ¿sí? un préstamo personal ¿sí? hasta ahora señora Albani señora Arianna señora Arlis Gliceria Jenny señor Jorman todo bien todo excelente me comenta por favor si vamos bien si voy muy rápido si me ha explicado claramente al finalizar la charla me contactaré con Albani para solventarle lo de que no logra ver la tasa ¿sí? ok ok todo perfecto 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 muy bien ok ya con esto damos por finalizada la presentación y la carga de préstamo de préstamo como las funciones de carga de préstamo ¿sí? es importante comentarles que es importante recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales arroba galax software lo pueden seguir por instagram lo pueden inscribir por info arroba galax punto com cualquier requerimiento cualquier solicitud lo pueden hacer ahí tenemos los números de contacto lo pueden seguir por facebook en youtube tenemos un canal de youtube en donde están bastantes temas de charlas virtuales ¿sí? temas de por ejemplo cálculo de prestaciones sociales cálculo de bonificaciones en dólares al cambio tipo de nómina con salario referencial en divisas liquidación vacaciones todos estos procesos ¿sí? la señora Glicera me indica que para enviar el link de la asistencia por aquí yo la tengo un segundito ya va un segundito vamos a enviársela yo la tengo por aquí yo la tengo por aquí por aquí tengo vamos a mandarle el link le voy a mandar el link para que me llenen la información y poder enviarles el certificado y la grabación ok ok se la estoy mandando por el chat necesito que me la llenen ok ok ya se la envié ok vamos a esperar unos minutos para que por favor me llenen ese link y continuamos con la presentación en la parte práctica ¿sí? ese link a Dalekty van a llenar sus datos de contacto para enviarle la charla grabada y su certificado a cada uno de los de los participantes me avisan por favor bueno bueno aprovecho la oportunidad nuevamente para indicarle que bueno recientemente se publicó la versión 30.3 de nómina vamos a tratar de mantener nuestros sistemas actualizados sí sí vamos a mantener nuestro sistema actualizado bastante importante me comentan por favor mientras vayan llenando el link me escriben quienes van avanzando con la lista de asistencia sí ajá la señora Glycerin me indica que listo los demás participantes por favor necesito que llenen el link para enviarle su certificado y su grabación aprovecho esta oportunidad de una vez también para mandarle mi número de contacto mi número de contacto y el correo electrónico ya pasa por aquí ruben.valera arroba galac punto com sí ruben valera ruben valera ¿sí? ok me comentan por el chat si puedo continuar con la parte práctica señor albanes señor ariana señor ariana señor ariana señor ariana señor ariana señor ariana ok albanes me diga que puedo continuar y ok listo ok lo primero que vamos a hacer es cargar el crear el concepto del préstamo el sistema de forma automática le va a traer el presente concepto este que es el 2030 este que está aquí definición del concepto 2030 2030 este 2030 le va a traer le va a traer este concepto de 2030 este este es el que el sistema le trae de forma predeterminada ¿sí? pero este concepto 2030 ya está modificado ¿sí? tiene su tiene la función del valor del campo cuando yo lo cuando nosotros cuando el sistema se instala por primera vez este concepto de préstamo dice solo monto a deducir ¿sí? monto a deducir cuando es monto a deducir es porque es un préstamo netamente en bolívares es importante indicarle esa información si dice monto a deducir por valor del cambio quiere decir que yo cuando realice un una carga de información en este módulo lo voy a cargar netamente en dólares si dice valor del cambio un TIX si la función de valor del cambio está en en el código 2030 o en algún otro código cuando ustedes calculan el sistema le va a pedir el valor de la tasa importante digamos lo que realizamos es definición del concepto insertar a pesar de que está este préstamo cargado vamos a crear uno para que para poder hacer la práctica completa ejemplo vamos a crear un concepto 2032 por ejemplo 2032 y colocamos préstamo préstamo con valor del cambio podemos establecerlo con esta descripción sin embargo si ustedes requieren otra descripción también lo pueden hacer fórmula avanzada como había indicado fórmula es avanzada si digo fórmula básica estas fórmulas básicas son en base a monto monto son conceptos que yo inserte en la aplicación y establezca directamente la cantidad que se va a ver en el recibo de pago que estoy pagando o que estoy restando cuando es avanzada es porque es un cálculo matemático será una conversión una conversión matemática para que el sistema haga su proceso tipo deducción tranquilamente yo puedo crear un concepto que sea asignación un concepto que sea en deducción estos conceptos son los son los que más utilizados en el sistema ya estos conceptos que ustedes ven por aquí abajo que es aporte patronal informativo no salarial totalización no aplica provisión y estos son conceptos que ya el sistema tiene forma predeterminada en el sistema la aplicación de manera interna los conceptos que nosotros creamos asignación deducción en este caso bueno deducción luego aplican en el módulo préstamos va a ser módulo préstamos si yo le digo aplicar en módulo a de personal se va a cargar por aquí si yo le digo a de nómina lo van a ver por aquí por eso necesito que esté donde va a aplicar este concepto va a aplicar en préstamo si y luego que moneda vamos a colocar usd tranquilamente no va a afectar ninguno de estos procesos y la fórmula va a ser la siguiente como la tengo aquí la puedo copiar tranquilamente la puedo copiar así o tranquilamente puedo borrarla y puedo copiarla así directamente con el teclado coloco monto a deducir a deducir por valor del cambio del cambio siempre cuando cuando se crea una fórmula lo ideal es seleccionar esta opción validar perdón chequear chequear ¿para qué? para que el sistema haga su validación si la fórmula está correcta o si la fórmula le falta algún ajuste si por ejemplo yo hago la fórmula y con la que coloco un punto y le doy chequear ¿sí? si lo digo si lo coloco una y me va a dar error ¿sí? un 1 si coloco otro número por eso necesito que la fórmula me lo chequee de la forma correcta me chequee por ejemplo aquí ya creé el concepto 2032 aceptado listo ya cargamos el préstamo creamos el concepto 2032 ahora que voy a hacer vamos a hacer la carga de información préstamos insertar ¿sí? selecciono trabajador vamos a cargar aquí tenemos al señor Rubén Valera y vamos a decirle conceptos enter y le digo 2032 este fue el concepto que yo creé hay dos creados por aquí pero bueno creamos este para para utilizar el que decimos como parte del ejercicio fecha si la fecha vamos a colocar vamos a colocar enero 2023 porque es la nómina que tengo por calcular primero de enero del 2023 vamos a validar un segundo ¿cuál es la primera nómina que tengo que calcular aquí? enero 23 exactamente ok préstamo vamos a colocar 20 dólares de préstamo monto de cuota 5 dólares sencillamente ¿sí? descripción ¿sí? de vivienda vivienda podría ser así la descripción la descripción la establece el cliente puede colocar ayuda de vivienda ayuda de salud ayuda para estudio lo que ustedes puedan ahí esa descripción la establece el cliente el trabajador en realidad ¿nómina en qué aplica? si yo quiero cargarle una nómina especial o en la nómina ordinaria en este caso en la nómina ordinaria se descuenta en ambos periodos de pago ¿sí? y la primera deducción le doy enter y le digo la primera deducción va a ser la primera de enero del 2023 y listo y le damos grabar desea imprimir el recibo de préstamo vamos a darle que sí y lo voy a ejecutar ¿qué va a hacer la aplicación? me va a mostrar el informe que le va a entregar al señor Rubén Valera tenemos Rubén Valera cumbre de cédula fecha de ingreso departamento sueldo mensual yo Rubén Valera titular de la cédula de identidad por medio de la presidente declaro que he recibido por la empresa la cifra de un préstamo de 20 dólares dicho préstamo se destinará ayuda de vivienda y será devuelto en cuotas consecutivas a partir del 1 de enero del 2023 a la razón de dólares de 5 tal cual y listo luego de yo hacer este proceso el préstamo ya vimos el préstamo ahí vamos a calcular nuestra nómina le damos nómina calcular ¿qué va a hacer el sistema? me va a pedir la tasa tasa 5 bolívares la tasa y le damos grabar y el sistema va a hacer su proceso normal hace su cálculo siempre importante verificar la fecha de identificación de la nómina fecha 1 de enero al 15 aceptar y le digo nómina informe relación de pago ejecutar y buscamos al señor Rubén Valera por aquí ¿sí? aquí está ¿ven? debe 15 dólares ¿sí? y se le está descontando los 25 ¿por qué 25? porque yo coloqué cuotas de 5 dólares 5 por 5 25 25 25 la cuota y el saldo 15 bolívares ¿por qué me muestra aquí? el saldo porque en parámetros en parámetros si podemos observar en parámetros tengo tildado que tengo tildado que se muestra el saldo si muestra el saldo de préstamo en el recibo aquí está está tildado cuando lo acabamos de tildar vamos a verificar nuevamente el informe porque ese es en el recibo en el recibo vamos a ver el recibo estamos viendo la relación de pago en la relación muestra y aquí tenemos tenemos señor Rubén Valera aquí está préstamo el saldo es en el recibo ese parámetro me va a decir lo que está en el recibo saldo 15 bolívares si tal cual ya con esto damos por finalizada la la presentación el día de hoy si cierro con aquí en la relación de pago tranquilamente por nosotros utilizar esa función de valor del cambio yo puedo decirle aquí dólares y la relación de pago me la va a mostrar en dólares todas 5 por ejemplo aquí Rubén Valera 5 dólares y 15 dólares 15 cuotas si ok bueno bueno ya con esto doy como finalizada la charla de hoy espero que espero que le haya llegado la información cualquier cosita me pueden escribir le escribí por ahí mi correo electrónico mi número de contacto estoy a su orden si recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales arroba galax software por instagram en youtube tenemos tenemos canal canal virtuales canal en donde ustedes pueden visualizar charlas virtuales no nada más del sistema de nóminas también del sistema administrativo y del sistema de IVA si los invito para el día miércoles para el día miércoles se estará dictando eh la charla del sistema administrativo mejoras de la versión 21.5 recuerden por favor llenar su el link de la de la asistencia agradecido por su participación en esta presentación el día de hoy en la mañana de hoy les estaré mandando su certificado por asistencia y a su vez la grabación de la charla virtual si me despido en Ruben Valera consultor de nóminas la empresa galax software Sigue.